hola amigos les doy la bienvenida a este vídeo la hora es la hora ha llegado en donde vamos a conocer entonces el ganador del tan anhelado y ansiado isotope ozon avanzado versión 10 esa serie de sorteos que hemos venido haciendo hace ya una semana semana y algo y cerramos entonces con este peso pesado cuyo enfoque son los procesos de masterización desde ya para todos igual suerte en ese sorteo que se lo lleve el que realmente lo necesite y le vaya a dar un excelente uso esa herramienta cerramos ese 31 de diciembre del 2022 con este regalo para alguien lastimosamente sólo hay una licencia quisiera tener más para darles a todos o darles a un buen número pero pues es lo que me obsequió el desarrollador una licencia desde ya le adelanto al ganador de la licencia que comenzamos el último día del año evidentemente vamos todos a pausa específicamente yo voy a estar bien activo o desconectado hasta el 3 o 4 de enero así que mándame tu correo inmediatamente veas el resultado del sorteo para yo remitirlo a isotope mi contacto en isotope pues también se encuentra en este instante en receso así que cuando lo vea quizás el 2 o el 3 de enero es cuando te hará llegar tu respectiva licencia recuerda que para instalarlo puedes hacerlo a través del asistente portal de isotope así que tienes que tener una cuenta registrada tu correo electrónico ese correo que tenga registrado es el que me envías para poder que ellos te anexen allí a esa cuenta te la vinculen y ya lo que tú haces luego desde el asistente portal es instalar el isotope como tal ya va a venir activado claramente en el momento que lo instales desde el desde el asistente y a disfrutarlo entonces en tus procesos de mezcla y masterización con el mismo también les cuento que este no va a ser el último vídeo del año luego de este va a venir otro vídeo el vídeo de cierre en el cual hice un recopilatorio lo he venido haciendo durante tres años seguidos de lo que fueron para mí los mejores plugins de este 2022 así que anímate a mirarlo en tu un tiempito libre que tengas para que conozcas algunas herramientas que es mi perspectiva claramente es un juicio valorativo muy personal en donde elijo para mí los mejores 12 plugins de paga de este 2022 pero también los mejores plugins gratuitos que tuvimos en 2022 también quise hacer un reconocimiento a las mejores marcas para mí en este 22 que termina y también hablé un poquito de menciones sonoríficas algunas marcas y algunos productos que tuvimos a disposición en este año así que no te lo pierdas porque allí condensa una serie de herramientas que pueden serte de utilidad en algún momento si piensas adquirir productos en el próximo año pues allí vas a ver un listado de opciones un abanico de posibilidades a tener presente a tener en cuenta y que de todas he hecho una revisión aquí en el canal así que tienes la posibilidad de no solamente adquirir la herramienta sino que también ver la revisión para que conozcas a detalle el funcionamiento de la misma y a través de los enlaces que dejen las revisiones puedes comprar algunas y muchas de esas te harán un descuento especial a través de ese enlace que te dejo así que aprovecha mire ese compilado de herramientas y anímate irte por la que necesites bueno no siendo más desde ya les deseo a todos un bendecido año nuevo no veremos más sino hasta como les indicó tres o cuatro de enero del dos mil veintitrés volverán a escuchar mi voz así que desde ya pasen un excelente tiempo de fin de año con su familia compartan sanamente bájenle al licor por favor recordemos que cada vez que la gente consume licor de forma excesiva terminan en unos líos increíbles o terminan fuera de la vía siempre hay consecuencias toda acción va a traer una consecuencia así que bájale y bájale dedícate a reír en familia recordar momentos del año toma una guitarra un piano y ponte a cantar con tu familia come bastante cuenta chistes no sé si te gusta bailar con tu familia baila con tu madre disfruta la hora que la tienes con tu esposa tus hijos tus hijas que se yo pero aprovecha bien el tiempo en familia que es un tiempo valiosísimo y es un tiempo que no volverá aprovechen el tiempo que tienen porque cada instante que vivimos es una oportunidad que nos da el creador para hacer algo útil por nosotros y por los demás así que aprovéchalo vamos entonces con el sorteo amiguitos míos después de esa reflexión de fin de año vámonos entonces con el sorteo para ver quién es el ganador de nuevo para todos los participantes les deseo mucha suerte tengo aquí 94 comentarios vamos entonces a copiar el enlace del vídeo vamos a irnos a mi app sorteos vamos a pegar aquí entonces el enlace vamos a darle a comenzar efectivamente 94 comentarios vamos a cargar esos comentarios vamos a tener un solo ganador vamos a filtrar duplicados y vamos a usar el hashtag de isotof así así de sencillo y vamos a darle entonces confirmar 94 participantes muchos éxitos para todos y vamos a comenzar en 5 en 4 en 3 en 2 y en 1 el ganador es pablo díaz juguete y nos dice en su comentario el nuevo módulo impact de ozon advan 10 de isotof es el numeral es genial para usar la micro dinámica me encantaría disponer de él para poder aplicar expansión o compensación en las diferentes bandas de mis producciones a la hora de masterizar feliz año nuevo pablo para ti también un feliz año nuevo y fuiste el ganador entonces de esta increíble herramienta es que tengo un correo electrónico en pantalla por favor escríbeme dejándome tu correo electrónico asociado a la cuenta de isotof y como te indico estamos ahorita de pausa pero en los futuros días llegará entonces tu licencia de esta increíble herramienta para que la disfrutes al máximo cumplirse entonces haciendo referencia a lo que les pedí en el vídeo que destacar una característica de las nuevas del nuevo ozon 10 y hablas entonces del impact y eso es básicamente una de sus características añadidas en esta décima versión y cumplirse con el segundo criterio que es agregar el hashtag eso es pablo disfrútalo al máximo entonces y sácale provecho en tus producciones a la hora de masterizar como bien dices en tu comentario y para todos pues les deseo un feliz año no se desconecte porque el próximo año les voy a traer más sorteos vamos a empezar el próximo año con sorteos amigos míos así que estén aquí conectados los que no ganaron este año quizás el 2023 les sonríe un poco más así que aquí conectados para que disfruten de los nuevos sorteos que se vienen y de las nuevas revisiones vienen poderosas y cargaditas hasta el 2023 y muchas bendiciones para vos y para los tuyos